En Aves Exóticas hoy hablamos del carancho, su nombre científico es Caracara planuncus, es de la familia Falconidae, la alimentación es principalmente carroña, el carancho come de animales muertos y también cazan pequeñas presas como insectos, roedores, culebras y lagartijas. El carancho habita en zonas abiertas, en la llanura pampeana, valles, pastizales e inclusive en zona urbana se lo puede ver. La distribución geográfica en Argentina donde abunda es amplia y abarca todas las provincias argentinas. Carancho es una de las Aves de con textura robusta, tiene un cuerpo grueso y llega a tener una longitud de 60 centímetros, alcanza un peso de entre 1 kilo y 1 kilo 600 gramos aproximadamente. Alrededor del pico la piel es de color rojo con la parte superior de la cabeza marrón oscuro y es un ave, se la conoce muy carroñera, se alimenta de animales principalmente muertos a lo costado de la ruta, que han sido atropellados por algún vehículo y es un ave que aprovecha cualquier oportunidad para robar comida y más que nada se alimenta de carroña de animales muertos. Se lo puede ver muchísimo a lo costado de la ruta, eso acá en Argentina hemos visto montones, montones, si uno recorre la ruta acá se lo ve un montón, alimentándose de carroña de animales muertos. Así que nada amigos hoy conocimos al carancho, espero que les haya gustado el vídeo, suscríbanse al canal, si les gustó denle un me gusta, nada dejen sus comentarios y si alguna vez estuvieron en contacto con algún carancho, lo vieron, me gustaría que me cuenten su experiencia. Les mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima.